Da, me mata, pega, tú te va, volverá Le paso la noche pensándote, pensando que ya no es como antes Era lo que te perdí al instante, soñé el otro día que te besé Como aquella vez que fuimos amantes, tú eras mala a mí, semejante Salió a las doce, con un par de copas pensó que me iba a olvidar Pero no pudo evitar el roce, ya me conoce Sabía que yo no me iba a negar a lo que iba a pasar esta noche Ahora no es nada, no es más, que me gusta más a mí cuando está Ella, lo que no me gusta cuando tú te vas, lo peor es que ya sé que voy Ella, ella Yo tampoco me negué, si guarda su vida hasta en deberes Quiere beber y quiere jangueo, al DJ le pide perreo Terminamos de hacerlo, nos damos una ducha, si uno más está en casa y tú lo escuchas Ella pone la música, le gusta el pucho, dejó el novio, decía que era un truto Lo que siento es amor verdadero, la otra tú viene y ya no es un perro Yo lo hago venir, le apago su fuego, nos damos una vuelta por Puerto Madero Pa' báilame así, báilame así, de ese culo vale más de cien mil Si tú me llamas sabes que voy a ir, en media hora te voy a repetir Mami, como tú estás tan buena, parece una sirena, blanquita como Selena Por eso me llamó y salió a las doce, con un par de papas pensó que me iba a olvidar Pero no pudo evitar, yo lo sé Ella me conoce, sabía que yo no me iba a negar a lo que iba a pasar, esta noche Ahora nena, 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 que me gusta mami cuando estás, verá Lo que no me gusta cuando tú te vas, lo peor es que ya sé que voy, verá, verá Esta noche no pasa, pasa, tú es que tienes algo que arrasar, raza Pero yo te veo de amor escasa, ven que yo te traje pa' ti dos tazas Imagina una noche, tú y yo bailando pegada Yo agarro tu cintura, mientras cruzamos mirada Desde que te vi, no me olvidé de esa cara Lo nuestro no se acaba Por eso me llamó y salió a las doce, con un par de papas pensó que la iba a olvidar Pero no pude evitar el roce Ella me conoce, sabía que yo no me iba a negar a lo que iba a pasar, esta noche Salió a las doce, con un par de papas pensó que me iba a olvidar Pero no pude evitar el roce Ella me conoce, sabía que yo no me iba a negar a lo que iba a pasar, esta noche Ahora me da nada, me más, a, coelar, tu, te, más, volverá Al amor, me monte Con pedaceta en la casa loca Oye, huaco